Si no son tu familia yo cortalos Si no son tu hermanos cortalos Si no son tu primos yo cortalos Yo no quiero ningún man man friend Si no son tu familia cortalos Si no son tu hermanos cortalos Si no son tu primos yo cortalos Yo no quiero ningún man man friend Yo no quiero ningún man man friend Quieres ser tu amigo y termina gnm Conmigo nunca ellos ya van a ir a poder Tengo mucha fuerza, forzaleza y poder Caminar con Dios el camino siempre bien Por eso Batman y polla mamá pa' él Sin creencia vacío mi sed de la mente Yo estoy bendecido con mucha filósofía Ellos no necesitan ningún man man friend Mi mamá esa es ya mi friend Mi hermana esa es son mi friend Mis hijas ellas son ya mi friend Mis tías ellos son ya mi friend Mis primos hermanos ellos son ya mi friend Mi familia son el único que me protegen Que me protegen a mi sed del man man friend Si no son tu familia yo cortalos Si no son tu hermanos cortalos Si no son tu primos yo cortalos Yo no quiero ningún man man friend Si no son tu familia cortalos Si no son tu hermanos cortalos Si no son tu primos yo cortalos Yo no quiero ningún man man friend Frank y Lincoln ellos son mi friend Me llame huachito ellos son mi friend Yo cojo robado con vistas sin evites Y si la chota me coge el tiempo voy a hacer Frank y Lincoln ellos son mi friend Me llame huachito ellos son mi friend Yo cojo robado con vistas sin evites Y si la chota coge mi tiempo voy a hacer A no solo no me junto con nadie Frente al juez se puse y va con fez Y con ningún fama yo no muevo ningún pies Terminan ahogados porque no son como pez Soy como un león con más fuego y poder Yo estoy quemando al baile my friend Yo no necesito ningún baile my friend Vamos en paio vamos de frente Si no son tu familia yo cortalos Si no son tu hermanos cortalos Si no son tu primos yo cortalos Yo no quiero ningún man man friend Si no son tu familia cortalos Si no son tu hermanos cortalos Si no son tu primos yo cortalos Yo no quiero ningún man man friend Yo tu hermano Yo hijo Hey Omar Yo man señor A mucho refame por tu lado Hey yo Hey yo Scorpio Yo que pedos loco Segan cuida con esos tipos Que son bad my friend Yo badлять La minitia Yihihi Yo cojessi meteavadilo ¡Suscríbete! ¡GFL! ¡Mau Mau Sempaya!